Tarde o temprano le tenía que llegar todo esto que le está sucediendo, ¿no? Que le la arma y se le la arma. Platanito rompe el silencio y hunde totalmente a Carla Panini. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. La polémica entre Carla Panini, Américo Garza y Carla Luna definitivamente no para, y cada vez son más personas las que están dando sus versiones, y nos dan a conocer más detalles acerca de este escándalo. Esta vez fue el comediante Sergio Verdusco, mejor conocido como Platanito, quien en esta ocasión rompió el silencio y expresó su opinión sobre lo que ahora les acontece a las exlavanderas y al ex de una de las mejores amigas. El famoso comediante considera que todas estas críticas no es más que el resultado de los actos que ya realizaron. En una entrevista para el programa Ventaneando, Platanito se sinceró por completo y compartió precisamente que los audios en los que Carla Luna está enfrentando a Carla Panini y Américo Garza, él ya los conocía. En el programa Platanito mencionó, el karma es el karma, y tarde o temprano le tenía que llegar todo esto que le está sucediendo. Precisamente en la entrevista Platanito indicó cómo él le mencionaba a Carla Luna porque no mostraba los audios a los medios de comunicación, situación a la cual Carla Luna siempre se negó, ya que mencionaba, Nada, nada amigo, yo ya la perdoné, pues que le vaya muy bien. Además Platanito también recordó las múltiples veces en las que Carla Luna fue atentada físicamente por parte de Américo Garza, en complicidad con Carla Panini. Ella llegaba golpeada a refugiarse con Carla Panini, con su amiga, y Carla Panini le decía, no, yo voy a hablar con Américo, no te preocupes, y luego los reclamos por mensaje que decía, hoy ya la vi y según tú la habías pegado mucho y ni siquiera le hiciste nada. Platanito también mencionó que a pesar de que en la comedia se vale hacer burla de todo, Carla Panini sí que se pasaba de lanza, y llegaba a hacer chistes en pleno escenario de la infidelidad de Garza con Carla Luna. Precisamente en la entrevista cuando le preguntaron a Platanito acerca de los audios que la familia de Carla Luna mostró hace poco, él mencionó, Imagínate, fui de los primeros que escuchó estos audios, y yo le decía, oye, ¿qué vas a hacer con estos audios, Carla? Y dijo, nada, nada, amigo, yo ya la perdoné, pues que le vaya muy bien. Platanito también recordó como su gran amiga, Carla Luna, tuvo varios problemas económicos, porque nunca le pagaron lo que era, a pesar de que Carla Luna nunca canceló un show aún estando enferma, ya que ella tenía una familia que sacar adelante. Precisamente como ya te lo había platicado en un video anterior, Felipe Silva, el empresario que estuvo con las lavanderas, admitió que Américo y Carla Panini le quedaron a deber mucho dinero a Carla Luna, y es ahora Platanito que asegura que esto es verdad. Sobre la relación que sostenían Carla Luna y Américo Garza, Platanito aseguró que Carla Luna todo el tiempo se refugiaba en quien era su mejor amiga, obviamente sin saber que ella la iba a traicionar. Fue entonces cuando Platanito lamentó que incluso Carla Panini se molestaba con Américo, cuando éste no arremetía bien en contra de Carla Luna. En junio del 2015, Carla Luna visitó el programa Noches con Platanito. En este programa la comediante explicó que ella se ponía muy pero muy mal, cuando conoció la situación de la infidelidad por parte de su mejor amiga y su esposo, situación que llegó a la par de su lucha en contra de su enfermedad terminal. La exlavandera había mencionado, Lo que me dolió mucho de los mensajes fue ver la otra cara de mi compañera, de la que era mi hermana, porque en unos días ella le decía a él, trátala mal porque no soporto que la trates bien. Además en este programa la Región Montana explicó que a pesar de descubrir esta situación y enfrentarlos, tanto Américo como Panini siempre negaron la situación, pero ella tenía en su poder la prueba que comprobaba este hecho. Carla Luna había mencionado, cuando confronté a Panini, le comenté, Dímelo tú, si me lo dices ahorita te prometo que te perdono. Y me lo negó. Después saqué el teléfono y le enseñé los mensajes. Entre lágrimas, Carla Luna en ese momento aseguró que le costó mucho confiar en otras personas, aunque señaló que iba a superar ese difícil momento para poder ella ser feliz. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y tienes aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de las declaraciones que dio Platanito? ¿Crees que él esté diciendo la verdad o simplemente quiere unirse al escándalo? No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que siempre te lleguen primero nuestros videos. Además, no olvides seguirnos en nuestra página en Facebook, dando clic aquí en Seguir. Estamos subiendo contenido nuevo todos los días para mantenerte siempre bien informado y súper entretenido. Nos vemos muy pronto. Bye.